Hoy en Doctor TV Prepárate a escuchar las más increíbles confesiones de mujeres Por ejemplo, para una mujer es más importante la relación sexual o llegar a los gatos Depende del día Además, un caso unido Un diagnóstico inesperado Hay que creerle al paciente, hay que creerle al mío Una paciente muy valiente Bueno, a veces tengo dolores, mis amigos me dicen que me siente y me tranquiliza ahí Artritis crónica juvenil A veces se me enojan A veces no me dejan escribir Y nuestra asistente del día nos ayudará a tocar un tema muy delicado Ring, ring, aló Y seguimos trabajando en la computadora, ¿no es cierto? ¿Les parece esto una postura normal? Un síndrome que todos debemos conocer Vamos a hacer aspiras Así empieza Doctor TV Hola, hola Muchísimas gracias, muchas gracias amigo, muchas gracias La mente de las mujeres La mente de las mujeres es para los hombres un misterio y yo creo que lo seguirá siendo Entrar en ellas y entenderlas puede ser un reto El tema de hoy es Secretos de las Mujeres El tema de hoy llega gracias a Movistar Para que me ayuden a entender un poquito la mente de la mujer Estoy hoy día con dos personas muy especiales Nuestra muy querida actriz Katia Condos Bienvenida, muchísimas gracias Y con nuestra mía la doctora Patricia Espinosa Que es terapista de pareja y sexóloga clínica Estamos entrando en algo bien difícil Para mí tratar de entrar en la mente de la mujer realmente lo he tratado de hacer Y nunca hemos podido, sinceramente Mujeres son de Venus, los hombres son de Marte Efectivamente vamos a dar cuenta que no somos iguales Pero sí nos podemos empatar Podemos caminar digamos en paralelo Sin tratar de cruzarte al otro lado porque no se puede No se puede, es verdad no se puede Ni tratar de enfrentar las cosas desde un punto de vista Porque siempre el otro va a tener una opinión diferente Siempre Entonces, para entender este primer tema Necesitamos ver qué nos da nuestra pantallita ¿Qué te parece? A ver si ve A ver Muy bien, esta es nuestra ruleta Para darnos algún tema Del cual podamos tocar Desde el punto de vista De las mujeres Auxilio, socorro Ajá Uy Ya lo hemos tocado Este tema ha sido varias veces ¿Listo? Pero ese es Pero qué secreto tienen sobre el orgasmo A ver A ver, podríamos comenzar por decir Por ejemplo, para una mujer es más importante La relación sexual o llegar al orgasmo Por ejemplo Uy, depende del día Hay días donde lo que te provoca es cariñito, la pachurra Hay otro día donde dices Sin orgasmo no hay forma Eso es lo que se necesita Ahí hay que llegar Entonces en realidad es muy variado ¿No? Como... Es que depende del humor del día que has tenido Del humor del día del cansancio Si hay sol, si no hay sol Si hace frío ¿No? O sea... Depende de mil factores Creo que es importante también recalcar que cuando hablamos del tema del orgasmo Este... No estamos planteando el orgasmo como una meta final Entonces lo importante es disfrutar de ese encuentro Porque creo que eso es lo más maravilloso Aprender a disfrutar del encuentro Siendo que este termine o no, como bien dices Katia En una, digamos, explosión de placer Exacto Entonces lo importante es disfrutar De repente si está el hombre o la mujer muy pendiente de llegar al clímax Estás tan concentrado en eso que no estás disfrutando el momento En general la vida es así, ¿no? Siempre tienes que tratar de estar en el momento presente Porque si estás pensando en ayer o en lo que viene después Si vas a escalar un cerro Es mejor hacer el camino que te deje un helicóptero arriba No es lo mío Lo divertido es escalar el cerro Ir mirando las piedritas El paisaje Claro Lo divertido también es... No digo que Federico tenga piedritas Por si acaso Pero creo que también lo divertido está En que nosotros entendamos que estos temas De hablar, por ejemplo, de orgasmo Tiene que ver con eso Con parte de lo que es la vida diaria Entonces hay que un poco desmitificar Porque creo que cuando uno habla de orgasmo Inmediatamente asocias que tienes que ser Pues una cuestión coital, con penetración Y no necesariamente una mujer puede alcanzar el orgasmo O en el caso del varón Sin tener de repente Y ese puede ser el secreto femenino Una mujer puede alcanzar el orgasmo Sin necesidad de tener una penetración Muy bien, vamos a ir a nuestro segundo temita A ver, ¿qué nos trae nuestra remeta? Adelante, señor No, ya después del orgasmo creo que todo va a ser suave A ver Ajá Maternidad ¿Cuántos hijos tienes? Tres Tres hijos Tres hijos Y claro Un bebé es una cosa Dos bebés Pero tres ya es otra cosa Tres es otra cosa Pero lo bacán en mi situación particular Es que el mayor tiene diez Mi segunda enana tiene ocho para cumplir nueve Y después de siete años vino la pericota Entonces no es que tenga tres Que los tenga trepados encima de la cabeza Sino ya son dos más grandecitos Y estamos todos disfrutando a la pulga en la casa Una maravilla Qué lindo Y claro Ha cambiado la vida totalmente Totalmente Otra vez las malas noches Pero todo realmente Ya parecemos abuelos Federico y yo Con la chochera Disfrutando hasta de eso La paternidad no es una vocación Es una elección ¿Y por qué? Porque no necesariamente Tenemos que cumplir todas El rol de terminar teniendo un hijo O sea Tener un hijo Es parte de una decisión Y una decisión sumamente importante Pero aquellas mujeres Que no deciden hacer ejercicio De su derecho O hacer madres También tienen toda Digamos Este Esa oportunidad De decir no La maternidad Hay que entenderla Es definitivamente Una elección O sea No es un tema De que tienes que ser madre Por el hecho de ser mujer De ser mujer Claro Es que es verdad Sí Muy bien Tenemos que seguir avanzando De verdad que es interesantísimo A mí me le digo Es bien difícil conversar con mujeres Como lo estamos haciendo ahora Así que tengo la oportunidad De aprender Agradezco mucho Vamos a ver El siguiente A ver A ver A ver A ver No se decide Orgasmo otra vez Fantasías Acá va a variar un poquito Fantasías que podemos tomar Pero también hay Metas O sea Lo que para mí Podría ser Desde que estaba en la universidad Ese sueño De querer decir Bueno Cuando tengas 50 años Quiero llegar A A esto Y la vida a veces Te lleva por otros caminos Y comienzas a perder Tus Tus metas Tus horizontes Porque simplemente Tu vida te ha llevado Por otros caminos Pero siempre se queda En el cerebro Esa sensación De querer Ir un poquito Más allá Y tratar de lograr Tus metas Y para eso Nos sirve Soñar O sea O ver Pero yo creo que El hecho de tener siempre Sueños Y tener un objetivo Claro Te va a llevar A lograr Lo que quieres Siempre Soy una Perseverancia Perseverancia Sí estoy totalmente De acuerdo con eso Me juro que a mí la vida Eso es lo que me ha enseñado Además la vida Te va acomodando Se va acomodando Y uno tiene que tomar Las oportunidades Totalmente Y en la esfera De las fantasías En las fantasías De pareja Vamos a hablar Ay pues Sugiere Eso que se ve a veces Bueno Disfraces Este Jueguitos O de repente Innovar Cosas así ¿Qué nos podías contar De eso Patricia A ver cuenta Bueno Que es importantísimo Eso Pero antes de que Se me vaya Lo que comentaban Con el tema De las expectativas De las metas Creo que una De las cosas Que se ha ido viendo A lo largo Y ustedes me dirán Si están o no De acuerdo con esto Es que muchas veces Las expectativas Que han tenido Muchas mujeres Al iniciar Una vida De pareja Es que van a vivir Juntos para siempre Me parece Maravilloso Porque en serio Creo que es Súper chévere Que uno se case Con alguien Y sienta eso Pero el problema Está en que Cuando eso no ocurre Como nos lo hemos Planteado nosotras Nos comencemos A sentir frustradas Por no haber obtenido Entre comillas Esa relación Eterna Entonces Es buenísimo Trabajar con las expectativas Con las metas Pero hay que entender Que cuando hablamos De pareja Las expectativas mías No pueden ser necesariamente Las expectativas De mi pareja Entonces yo tengo Que tener claro Qué quiere él Él tiene la misma expectativa De llegar conmigo Hasta hacernos viejitos O de repente A él En este momento Lo único que quiere Es no sentirse solo Entonces teniendo claro Cuáles son Realmente Las metas O los objetivos Nosotros vamos a tener Las mejores estrategias Para llegar a eso Claro Coméntanos Katia ¿Qué fantasía Se te ha cumplido? La fantasía Siempre yo he sido Susanita Desde No te crees Susanita De Mafalda Sí O sea Los seis años Yo había soñado Con mis hijos Mi esposo Susanita mal Entonces mi fantasía De tener una familia Este Estable Bonita Un hogar funcional Se me ha cumplido Y es así Agradecida Hasta la pared en frente Con la vida Qué lindo Qué lindo De verdad Otra fantasía Que he tenido siempre Perdona Pero eso No ha sido En tu primera oportunidad La base Encontrando ¿No es cierto? Es un camino largo Un camino largo Para llegar A esa meta Federico y yo Hemos tenido un camino largo Cada uno Hasta encontrar Hasta estar listos Cada uno venía Con sus historias Con sus rollazos Pero lo que teníamos Era esa meta En común De querer formar Algo sano Bonito Y duradero Y ahí se nos ha dado Y ojalá dure para siempre Nunca se sabe Claro ¿Y qué opina Federico De esta fantasía? No, hay otra fantasía De la que Federico No tiene muy buena opinión Que es mi fantasía Con Miguel Bosé Pero bueno Ya saben eso Eso ojalá Que algún día Se me cumpla Pero creo que no Bueno y un poco Con la otra De los juguetes O los disfraces Creo que es importantísimo Que las mujeres Se atrevan Los hombres También se atrevan A como que A añadir a la relación Este tipo de Artilugios De artilugios De juguetes Porque te permite Disfrutarte Y ser otra O sea de repente En el caso de Katia Con Federico También lo que está Resultando mucho Es cuando tú tienes La posibilidad De actuar Que si yo Cambias el color En ese sitio Yo te pones la peluca Te pones ese Y claro El pelo siempre cambia No Yo te voy a decir una cosa Ahí sí En mi caso El tema de los disfraces Es algo Detesto Halloween Por ejemplo Porque mi trabajo Tiene que ver Con cambiarte de ropa Y no sé cuántos Y hacer personajes Entonces en mi casa O en las fiestas Lo último que me provoca Es disfrazarme No hay manera Ya con el cambio de pelos Y tamaños Y colores Eso ya Te queda lindo tu pelo corto Tengo que decir Muchísimas gracias Muchas gracias Pero allá con eso Más que suficiente Para mi No me pone No me pone Pero también hay que recordar Que por ejemplo El hecho de verte Que estés arreglada Puedes tener tres hijos Pero eso también Las mujeres tienen que entender O sea No por tener tres hijos Tienen que descuidarse Y muchas veces Las mujeres dicen No pero es que no tengo tiempo Y además El acto sexual Es un ejercicio físico Y si uno no está Con buen físico En realidad puede llegar A ser hasta molesto Les agradezco Muchísimo por haber estado Con nosotros De verdad He disfrutado Esta conversación Muchísimo Gracias Gracias por la invitación Amigos Simplemente Regresamos enseguida Muchísimas gracias 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 Un caso único Un diagnóstico inesperado Hay que creerle al paciente Hay que creerle al niño Una paciente muy valiente Bueno a veces tengo dolores Y mis amigos me dicen Que me siente Y que me tranquilice ahí Artritis crónica juvenil A veces se me hinchan ¿Y tus deditos? A veces no me dejan escribir No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas